miércoles josefinos el encuentro de cada miércoles con el santo de los santos san jose padre de jesús y esposo de maría el hombre de una profunda vida interior y en qué consiste la vida interior en vivir de dios para dios y en dios en la pureza de corazón huyendo de todo lo que pueda manchar evitando toda imperfección y pecado en el esfuerzo para sobrenaturalizar los actos y obras exteriores con la pureza de intención en fomentar la comunicación con dios por la oración cumpliendo las inspiraciones divinas esta debe ser la vida de las almas consagradas a dios y quien quien más que nuestro amadísimo san jose después de maría hizo todo esto con sublime perfección siendo san jose el santo más oculto que aparece grande y singular sino por la singular vida interior su misión esconder velar la divinidad de jesús pero no a sí mismo se dedicó toda la vida con toda el alma a estudiar a deletrear diremos a su divino hijo a paladear sus encantos a gozarse en sus primores y que otra cosa de ser el alma que dejando el mundo sus vanidades vive iluminada por las irradiaciones de jesús morando a solas con él en el retiro dice ernesto hello hablando del silencio de san jose aquel sobre quien la sombra del padre se proyectaba densa y profunda san jose el hombre del silencio aquel a quien la palabra apenas toca era un hombre justo dice el evangelio diría sé que este hombre justo envuelto en el silencio inspira silencio y este silencio inspira alrededor de él alabanza porque donde está el silencio reina dicen algunos viajeros que cuando el águila se cierne en los aires el peregrino sediento adivina una fuente de gracia porque encuentran agua bajo la sombra del águila que se proyecta pero bajo la sombra de san jose se proyecta una hermosa hermosísima vivificante refrescante y apaciguante agua de vida en jesús y maría vivió absorto san jose esta águila real contendido vuelo y sin parpadear siquiera contemplaba al sol divino y a la estrella de la mañana jesús y maría por eso san jose vos nos traes la bendición del padre del hijo y del espíritu santo y nosotros gozamos en ti de tu alegría silenciosa